Para crear una película de animación o un videojuego ya no son imprescindibles el papel y el lápiz. Basta un hardware y un software para desarrollar los personajes. Tenemos aquí un set virtual de personas que hacen motion capture con un sistema inercial que se llama XSense. Es un sistema líder en el mercado que te permite crear contenidos de una manera muy rápida. Y aquí tenemos a dos actores que están interactuando entre ellos. Que luego todo este tipo de creación de contenidos se puede exportar directamente a motores de videojuegos o a herramientas 3D de una manera muy sencilla. Con lo cual acelera lo que sea el workflow de trabajo de cualquier estudio, temas relacionados con videojuegos, temas relacionados con producciones audiovisuales, etc. Y aquí lo que estamos haciendo es presentar este producto. Última tecnología. Sí, la verdad es que esto ahora mismo es lo último que hay en el mercado. Hicimos una presentación en Los Ángeles hace dos meses. Hace muy poquito también en Ámsterdam, en el IBC. Y ahora aquí en 3D Wire venimos contando un poco lo mismo. Así que sí, es lo último. Estáis inmersos en plena revolución, ¿no? Sí, en principio ahora sí. Ahora es un momento muy interesante porque este tipo de proyectos, este tipo de sistemas, hace cinco años, para que nos hagamos a la idea, tenían un orden de coste de unos, a lo mejor, 70.000 euros, para que nos hagamos a la idea. Y hoy en día, pues estos sistemas, por menos de 10.000 euros, puedes tener acceso a crear contenidos de esta manera, de una manera muy rápida. Con lo cual, digamos que, bueno, la famosa frase de la democratización de este tipo de cosas, yo creo que ahora mismo se le puede aplicar a esto también. El mercado 3D Wire, que se ha celebrado este fin de semana en Segovia, ha permitido acercarse a algunas de las herramientas que están marcando la actualidad del sector. En los videojuegos pronto llegará a nuestros hogares la realidad virtual. Ha partido un esqueleto básico de la criatura esta, y a partir de ahí he añadido el volumen, el entorno. He ido mirando qué herramientas tenía, y he añadido estructuras sólidas, ay, perdón, rocas, raíces, y he dado forma con un pincel que tenía una textura parecida al pelo, a la criatura. ¿Qué es lo que estás viendo? Bueno, puedes ver desde una maqueta, ¿vale? Te alejas y ves como una maqueta, ¿vale? Puedes ver desde eso hasta acercarte y estar ahí, parece que estás ahí, de pie, ¿vale? Ahora mismo, hostia, has dado vértigo, ¿eh? Espera. A esta altura, parece que estoy ahí y que el bicho está aquí, ¿vale? Un entorno, pues eso de 400 metros cuadrados o algo así, ¿vale? Y bueno, sí, parece que puedes caminar por él, es inmenso. Puedes incluso acercarte y meterte dentro, perdona que estoy ahí, ¿ves? No sé si lo ves en la pantalla allí, pero vamos, inmenso, ¿vale? Puedes llegar, es lo que más me fascina, es la capacidad de zoom que tiene esto, ¿vale? Que desde esto hasta, ay, perdón, hasta maqueta, ¿no? Hasta volver atrás y ver la maqueta. Traemos un montón de soluciones que están distribuidas por todo el showroom. Básicamente en HP hay muchas soluciones que están de computación gráfica, o sea, son ordenadores que permiten tanto la visualización como la edición de todos los elementos gráficos que se usan para los videojuegos, para la animación de contenidos, para la edición 3D, todo ese tipo de tecnologías. Hace falta una máquina que mueva todo eso y ahí es donde HP proporciona mucha tecnología. Y otra de las partes que estamos enseñando aquí es todos los nuevos equipos de realidad virtual que nos ayudan a poner al creador dentro de la escena para que trabaje desde dentro, para que pueda trabajar creando sus personajes o creando los contenidos que luego se van a ver en un videojuego, crearlos desde el punto de vista del propio jugador. El modo de jugar a la videoconsola está cambiando. Es una revolución que ya está aquí, ¿no?, en los videojuegos. Sí, porque hasta ahora el mundo de la realidad virtual tenía unas limitaciones porque necesitaba mucha potencia para que no te marearas. O sea, tenía un problema de mareo en muchos usuarios porque hace falta mucha velocidad de refresco. Como la computación ha crecido mucho, las tarjetas gráficas han crecido mucho, ahora mismo la potencia gráfica que hay en todos estos equipos permite hacer cosas absolutamente increíbles. Y las gafas, que es otro de los componentes, las gafas también mejoran mucho la resolución, lo cual ahora mismo la experiencia es completamente inmersiva. Ya no distingues que estás en un mundo virtual, o sea, te crees que estás realmente ahí metido. Dentro de poco será lo que tengamos en las casas, ¿no? Sí, sí. De hecho, es un mercado que está creciendo muy deprisa en el consumo de contenidos, pero también en el uso industrial de todo este tipo de tecnologías. Porque ahora mismo usar este tipo de tecnologías para formar a alguien, por ejemplo, en una actividad peligrosa, pues con esto lo puedes formar con total seguridad y sin peligro ninguno. Y la experiencia puede ser tan real como estar manejando cualquier tipo de artilugio que sea peligroso. El juego, la verdad, es que es bastante sencillo. Utilizamos Kinect, que es una tecnología desarrollada por Microsoft, que lo que te hace es que te detecta el movimiento, entonces no hace falta ningún tipo de mando. Tú lo que haces es pequeños minijuegos, que además hemos basado en el propio evento en 3D Wire, como fútbol, rugby y demás, de manera que lo que tienes es un juego muy sencillito, apto para gente de todas las edades. El juego además está adaptado para que pueda jugar gente mayor, niños pequeños, padres, profesionales, adultos, de todo tipo. Y la verdad es que lo que hacemos es picarles un poquito para que superen sus propios récords y luego además les hacemos una foto y les mandamos con una tarjeta de los puntos que han conseguido a su propio email y en redes sociales. Son los videojuegos que vamos a tener en casa dentro de poco, ¿no? Sí, de hecho este tipo de juegos son bastante comunes. Nosotros desarrollamos tecnología para videojuegos y lo tienen todo tipo de clientes. Está ahora mismo en museos también para mostrar producto, con empresas. O sea que es un juego que se está moviendo muchísimo, sí. La tecnología también ha entrado de lleno en el mundo del cómic. Este género se ha colado por primera vez en el 3D Wire. El cómic entra más de lleno en este mercado 3D Wire. Supongo que los que os dedicáis a ellos contentos, ¿no? Sí, muchísimo. Lo que pasa es que es de una manera natural, porque cada vez hay más artistas de cómic que colaboran o tienen algún tipo de parte de su trabajo en animación o en videojuegos y cada vez la frontera está más diluida. Así que me parece lógico que se dedique una parte en un festival tan amplio como este para que otros artistas de cómic se encuentren con sus otros compañeros, ¿no? Está cambiando, ¿no? La forma de hacer cómic está cambiando, ¿no? Todo está cambiando. Todo está evolucionando muchísimo y cada vez es más fácil que un artista de videojuegos haga un cómic o que un animador pase al cómic y a los videojuegos. Todo está muy conectado y es un gustazo poder hablar con otros artistas de otro gremio, intercambiar opiniones y este sitio es perfecto para eso. Y efectivamente es que todo se está mezclando y todos los artistas tienen que estar preparados para cualquier cosa y cualquier tipo de lenguaje. Y esta oportunidad para los autores de cómic va a ser muy interesante. ¿Eres partidario de abrazar, digamos, la última tecnología? Hay gente que es más romántica, ¿no? Y que prefiere el lápiz y no salir de ahí. Bueno, a mí respeto muchísimo el romanticismo, pero yo creo que evolucionas o mueres y creo que la tecnología es una herramienta poderosísima. Creo que debes utilizarla siempre en beneficio de tu obra. Hay artistas que son tan eficaces con las técnicas tradicionales que no requieren de mucha implementación tecnológica, pero incluso quien más, quien menos, ya la está utilizando para poder conectar con otros artistas o incluso para mostrar su trabajo vía internet por muy hecho a papel que esté, al final lo usas tan bien. Así que no importa mucho cómo haces la obra, sino que importa cómo consigues que llegue a los demás. Y creo que los medios tecnológicos son una oportunidad buenísima para alcanzar a más gente y conectar con más personas, que es de lo que se trata todo esto. ¿Por qué momento atraviesan un poco los creadores de cómics aquí en España? Bueno, te diría que el momento es que ya no existe aquí, en España. Eso es lo más interesante. Creo que justo, hablando de esto de tecnologías, esa manera de conectar por Skype, por Dropbox, mover las imágenes muy rápido y también yo creo que todo el mundo ya habla más o menos un mismo idioma o podemos entendernos, aunque sea con Google Translate, con cualquier país. Yo creo que esto nos permite que los artistas ya no son de un país, son de su calidad. Y te permite trabajar con cualquier parte del mundo. Aquí podéis encontrar gente que trabaja desde Madrid o de Granada, desde Segovia, trabaja con Japón, con México, con Francia y eso está en el cómic y está en cualquier otro medio artístico. Casi todos los compañeros que somos españoles tenemos algún proyecto que está en otro país y creo que se trata un poco de eso, se trata de dejar de pensar en que soy de esta ciudad o soy de este país y pensar que soy de las personas que me lean, independientemente de dónde estén, en qué idioma lo hagan o de qué cultura sean. Pero somos punteros los españoles, ¿no? Es increíble, es increíble. Si miras los top ventas en Estados Unidos, en Europa, siempre hay uno o más españoles. Hay un montón de artistas que están destacando un montonazo. Pero tampoco te diría que no creo que sea algo que dependa de nuestra nacionalidad. Creo que depende de la cultura de esos artistas, ¿no? Que han trabajado muy duro y que yo creo que la cultura española, a pesar de tener algunas carencias, es muy ecléctica y hemos vivido o hemos crecido con muchas influencias muy diversas y estamos justo en una época en la que esa mezcla es positiva. Se está entendiendo como que es el camino, mezclar en vez de seguir por los caminos puristas que van un poco al nicho de mercado más del gran coleccionista, ¿no? Yo creo que al nuevo lector no le importa de dónde eres o cuáles son tus tradiciones, le importa que lo que le aportes sea nuevo. Y lo nuevo siempre sale de mezclar otras cosas. Y Segovia ha sido testigo de ello al convertirse por unos días en la capital española de la animación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!